Todo el mundo arriba, hermanos, ¿qué pasó? No están parientes, bailas un reggae Vienes a la buena vibra, dicen Sé que estás aquí conmigo Y hoy Estamos listos para la montaña Queremos victoria porque queremos paz En las montañas andinas El pasado domingo 6 de mayo En el Centro Cultural de Tabay Municipio Santos Marquina Se realizó el Festival Cultural de Artes Urbanas Organizado por diversos movimientos juveniles Artísticos y musicales del Estado Mérida Comprometidos con la revolución A pesar de algunos inconvenientes técnicos Grupos musicales de reggae, hip hop, rap, ska y rock Así como artistas del graffiti, muralistas, patineteros, ciclistas y bailarines del breakdance Se encontraron al pie de las montañas de Tabay Apoyados y acompañados por la comunidad Además de las instituciones municipales y del Estado Mérida Fortalecimiento de la conciencia colectiva como primer objetivo que hay De la escuela de rap Para difundir la cultura urbana que hay en el Estado Mérida y fuera de él Estamos promoviendo la conciencia, música de protesta, movimiento para la gente, malabares ¿Sabes? Concientización de la montaña, de la naturaleza como es, como es, pues, como se debe, ¿sabes? Esta actividad está enfocada en el fortalecimiento de las expresiones culturales Que elevan la conciencia de los revolucionarios Así como la necesidad de difundir el trabajo y la producción artística Que todos estos colectivos realizan diariamente Nosotros tenemos un propósito, ¿ves? Como la juventud Es romper el sistema, ¿ves? Que hay ahorita El capital, el capitalismo que hay ahorita Es romper ese sistema que hay La revolución, la unión, la conciencia entre todos La cultura, ¿verdad que sí? Tú no ves tanto bonito el arte, la música Una guitarra, un 4, un bajo Uno ves braille, uno van haciendo breakdance Es decir, eso viene el espíritu a 100% Y eso es lo que nosotros podemos ofrecer como juventud Y eso es la verdadera revolución, es el crecimiento Hacia mañana, porque nuestro alrededor está muy contaminado Pero nuestra conciencia tenemos que ir contaminando